El Efecto Mariposa 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 va a ser usadas en Japón y origina un huracán en América. Es decir, que cualquier decisión que tomemos en esta vida, por pequeña que sea, puede originar una cadena de acontecimientos que pueden cambiar la vida a otra, para bien o para mal. Eso es parte del encanto de la vida. ¿No? ¿Y qué pasará con todas las vidas que no vivimos? Si en algún momento hubiera tomado una decisión que pudiera haber cambiado que... Luna, no. No podemos cambiar nada. Ninguna acción, ninguna palabra, ni... ni nada lo hubiera evitado. Sé que no querías sentirte culpable sin motivo. ¿Vale? Además... Imagínate que te hubiera tocado seguir saliendo con Jaime. No, por favor. Bueno, ¿qué? ¿Lo has traído? Sí. Se la he robado a mi madre. Casi le he dado un infarto cuando me ha visto vaciándola en el fregadero. ¿Entonces lo llevas todo? Creo que sí. Venga, vamos. ¿Estás preparado? Luna. Y es que con esto cambiaremos alguna vida. Por lo menos un mes. La tuya. Te quiero. Te quiero. Te quiero. Si yo no le quito el derecho, solamente estoy diciendo que tú no lo digas, que ya lo diré yo. Vale, pero hazme el favor de dígselo dentro de poco, porque el pobre está enamoradísimo de ti. Bueno, que sí, Meri, lo que tú digas. Si sigues así no vas a conocer a nadie. ¿Dónde vas? ¡Tía! ¡Tía! ¡Que te den! Este es mi padre, Diego Fernández. Su mayor sueño desde pequeño fue tener un barco y poder navegar de costa a costa, conociendo a gente de todos lados. Por desgracia, el mundo nos lo arrebató antes de que pudiera cumplirlo. Así que esta es mi forma de honrar su memoria. Si encuentras esta hoja, no dudes en dejar tu nombre. Mi padre está encantado de conocerte. Ah, y muy importante, no te olvides de devolver su barco al mar para que puedas seguir con su travesía. Gracias por ayudar a mi papá a cumplir su sueño. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!